Muy buenas amigos de Raza Infernal, aquí estamos en el episodio número 7 de Outlast Según tengo entendido estamos bien, no me jodas No, 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 que estaba ahí Tener cuidado, hay que ir hacia la izquierda Hay que ir hacia la izquierda y mover la mierda esta de... No, 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 mierda, que hay sombra ahí, que hay sombra ahí, mierda, 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 mierda Que joder, está ahí aún Vale, se va parece Joder que se ha enamorado de esta zona del juego Se tiene que ir Hay que mover esto Porque el tío hace un cacho de ruido, el cachanchan este Y hay que subir por aquí Vale Vale, vale, vale Bien No hemos quitado esa fase de tensión Esperemos que el tío ese no nos siga más ya Estoy un poco harto ya de huir de él Y posiblemente estamos empezando Vale, nada Vale, vale, vale Aquí no hay nada No hay pilas Sé que voy bastante bien de pilas Pero no, prefiero no jugármela Vale Vamos a leerlo Hay quien corresponda Después de dos meses sin respuesta Esta es la tercera vez que pido un cambio de puesto Ya no quiero seguir trabajando en el monte Masi Llevo toda la vida siendo enfermero Pero nunca había experimentado tal nivel de secretismo y falta de respeto Tengo incluso sospecha de que ciertos pacientes podrían estar sufriendo abusos Conozco personalmente el caso de dos de ellos Que fueron trasladados al pabellón del sótano y nunca volvieron Si no recibo respuesta a este correo electrónico Me veré obligado a dimitir e incluso sospecharé la opción De poner en contacto con la prensa Gracias por su interés Está bien, no sé qué Vale Aquí ya la gente se empezaba a dar cuenta de lo que pasa Y No me joda No sé Tengo Un poco de mal rollito Pasar por mierda Que esta si se abre No esperaba que se abriera Voy a explorar esto un poco No voy a hacer que haya algo importante Parece que no tiene salida Vale, 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 vale Vámonos para aquí Para donde estaba la puerta Hay que ir con mucho cuidado No me fío Absolutamente Vamos a ver Tiene pinta de haber sido esto como un convento Ay, 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 ay Nada, ruido Aquí hay una puerta No hagas ruido, tío Con dulzura Con dulzura Hay que tratar aquí las puertas Ay, oh, oh Oh, la llave Lol No me joda Y por donde me voy Por donde fue que me caí Por donde fue que me caí No me acuerdo por donde me caí Tío ¿En serio? ¿No te pasan los cuernos? Lol Lo acabo de ver pasar Voy a salir Ahora tengo que buscar El jodido ascensor Que creo que lo dejé Bastante, bastante Para atrás Mirad, está ahí Mirad, mirad, mirad ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? No, no, no Para aquí no venga Para aquí no No, no, no No, no No, no No Creo que no ha pasado Y ahí Ahora sí viene El muy cabrón Aquí me va a ver Ahora a correr Hijo de puta Me cago en tu puta madre No sé Por dónde coño Hay que ir Vale Ya sí sé Por qué servía Que quitáramos Esa puerta De ahí Si no me ha visto Este tiene ojos Por todos lados Esto hay que quitarlo Hay que quitarlo Oh, sí Sí, sí Hay que quitarlo Importante Muy importante Venga, cierra la puerta Déjalo ahí Esperemos que no No me vea ahora Estoy en una zona Que hay bastante luz Miradlo Joder, tío Como vengas directo aquí Eres un cabrito Vale Ha pasado de nosotros Eh Hay que rodar Aquella Aquel Aquel Mueble O lo que sea Vale Este tío es listo Muy listo Vale Hay que rodar el mueble Tío Hay que Hay que rodarlo Joder Hay que hacer ruido Para poder pasar Madre mía Eh Espérate, espérate, espérate A lo mejor ¿Puedo ir por aquí? No, 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 no Por ahí no puedo Estoy Desubicado Vale Vale Está aquí Está aquí No No, 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 no No, no, no No, no, no Raro La clave La clave ¿Dónde se supone que salgo? Bueno Sabemos que este tío No nos va a putear más Yo creo que eso lo tenía bien merecido Pero bueno Pero bueno Aún así ha jodido Porque no nos ha dejado bajar Al patio ese Que estaban hablando antes Por suerte Tenemos las escaleras cerca No voy a subir Para abajo Venga Va, va, va Joder Tiene pinta de que por ahí Me van a dar un susto Que el Copón Tío Pilas Recargar Y coger pilas Vale, vale Seguimos con 10 pilas No está nada mal Bueno Que nada mal Es lo mejor Que podríamos ir así En cuanto a Pilas Esto es demasiado larga Esta sala Es como para que Ven, échate a correr Que te voy a asustar Lo Es enorme Yo creo que lo mejor Va a ser explorar Esto un poco En cuanto a pilas Y sobre todo También Seguridad De que Ufa Aquí hay taquillas O sea que Esta zona Habrá que esconderse Vamos a ver Que nos dice esto Dice Acepta la dimisión Inmediata del enfermo David Annapure Y procésalo Como paciente Del monte Para tratar Su manía Persecutoria Tratamiento Debe continuar LOL En serio No me dieron la baja Sino me metieron Como Como interno Madre mía Como se las arman Aquí Aquí no estaba El colega No, no, no Puede ser Que no sea Donde yo digo Donde creo Estar Está torpe Porque no No salta Oh Pila Recargar Coger Vale Si no hay nada Por aquí Y por aquí No voy a poder abrir Esto aquí no tiene Ole Vale, vale, vale LOL ¿Quién está pegando fuego A todo esto? 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 Tengo que quemarlo Todo esto? ¿Quién está pegando fuego a todo esto? ¿Quién está pegando fuego a todo esto? No es 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 Vale, por aquí nada Por aquí se puede pasar Música relajante Que no sé cuánto tiempo durará O sea que hay que aprovecharla Si ves cosas dilo El desorden de estrés por proximidad Psico Psicopatológica No es motivo de vergüenza Habla con tu supervisor para recibir ayuda De un consejero de éxito de Murk Si claro Si aquel hombre solo pedía cambiar de puesto Y no metieron como interno Joder, no hay que fiarse Vale Por aquí no Por aquí no un poco Por aquí Vale Ten en cuenta que me van a agarrar Estas zonas así Como no ves el otro lado Por aquí nada Vale, vale Ahí nada No No hay agua en el sistema Primero tienes que abrir Las dos válvulas Esto Lo odio Esas cosas Las odio Porque es que Tienes que hacer un Ruido tremendo Vale Y viene así aquí Cojonudo Joder 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 No había otro sitio Para donde ir O sea que me imagino Que vendrá así aquí No sé si salir Estoy yendo todavía A las cadenas Creo que se está acercando Creo que se está acercando Está más cerca que antes Creo Voy a esconder aquí No me jodas Corre Eli Corre No me vio No me vio Lol Esto es como Pollas Tío Vale Primera válvula Primera válvula Vale Pero No podré salir por aquí Estará No me espera No me espera De lujo Habría que abrir Dos válvulas Falta una Nada Prefiero ir a saco Irme escondiendo A trocitos Esperemos que no venga Es que está siempre por todos lados O sea que Es una gran putada Venga Está cerca Lol ¿Dónde coño está? A ver No quiero que me aparezca De repente Vale Míralo ahí Sí, sí, sí Vale, vale Estoy buscando A ver si hay pilas No hay pilas No tengo ni idea De para dónde hay que ir No sé Tiene que haber Otra válvula Mierda Va por ahí Parece que Por ahí Fue por donde Entré ahora Parece Voy a ir otra vez Pero sí Me parece que fue por aquí Sí Vamos a ver Qué putada He dado una vuelta En vano Hay que tener cuidado Porque es que La putada de estos Que ahora no sé Dónde está Vale Está ahí Vale, vale, vale Se va así aquí Bien, bien Por ahí no puede ser Creo que por aquí He venido Esto es su posición Claramente Volvemos Por aquí Para aquí Hasta la siguiente No, mierda Por aquí No es la siguiente Válvula Por aquí Es por donde He venido Sí, por aquí Fue por donde Yo vine Las dos válvulas Vale Faltaba una Mierda Vamos Vamos a ver Vamos a ver Aquí No quiero Locuras Joder Falta una válvula Creo que es por el lado derecho Ahora porque Por el izquierdo Me parece que fue el que cogí Joder Macho En serio En serio Vete a tomar por el culo Tío Vete a la puñeta Tío No entres Coño Que te suda Joder Algo donde Esconderme Algo donde Esconderme Está aquí ya Oh Ahí está la otra válvula Creo Vale No hay sitio Para esconderme Me va a matar Sí Cabréate Ahora Corre 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 Adiós Adiós Capullo Adiós Pedazo de mierda Me cago en tu puta madre Yo creo que Donde mejor me puedo esconder Es aquí Que no puedo llegar Por ningún lado Jódete Cabrón Feores Tío Vale Vaya tela Había encontrado La válvula Y todo Pero No pude accionarla Poder macho Que votó La puerta Tío Que la votó Vale Aquí está La otra válvula Una zona de oscuridad Uff Uff Vete Vale Vale Está ahí Deja que pase Tiene que pasar Hacia el otro lado Joder Vete Vete Para la derecha A la derecha Venga Para la derecha Willy Bien Cogido Por la izquierda Vale Joder Loco Vete a la mierda ¿Sabes? Eres un Puto capullo Loco No Y encima me coge Me mata ya ¿No? Más que no sé Vale O sea Es que Es que Que hijos de puta Tío Que cabrones Que cabrones Tío Está tomando por culo Y como es de sospechana Tengo que activarla Joder Joder Voy a dejar este episodio Número 7 aquí Porque me ha tocado Mucho la moral Y nos vemos en el siguiente Chao